Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Hemos esperado cinco minutos para dar cabida a aquellas personas que se iban incorporando. Muchas gracias a todos por apuntaros a este bloque de sesiones que vamos a ir teniendo durante varias semanas y que realizamos desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada y en un programa que se llama Hogares Verdes de Fuenlabrada. Lo que vamos a intentar durante todos estos días, cada uno de los días tratando un tema concreto, lo que vamos a intentar es de una forma, espero que lo más dinámica, entretenida y además participativa. Lo que podáis preguntar a través del chat, podemos dar cabida a todo ello. Dejaremos un hueco al final también para poder intervenir o hacer aquellas preguntas o comentarios que consideréis. Pues lo que vamos a intentar es tratar de que cada uno podamos ir cambiando hábitos de nuestro día a día, nuestros hábitos cotidianos, esas pequeñas cosas que podemos hacer y que a veces nos puede parecer que no cambian gran cosa, que no es importante, pero realmente la suma de todos haciendo esos cambios son lo que cambia, no solamente porque tiene un gran impacto, sino que además son aquellos que provocan realmente un cambio cultural. Hoy vamos a hablar de agua y desde luego, fijaos lo importante que es que si solamente ahorráramos 10 litros de agua, yo habría fracasado en lo que os cuente, si con los pequeños trucos o los consejos que os doy, solo ahorraréis 10 litros de agua, pero aún así la suma de todos y donde repercutimos con el ahorro de 10 litros de agua sería ya un avance sustancial. Esto es lo que vamos a hablar y lo que vamos a hacer. Hoy, como comenzamos este bloque de cinco sesiones, pues hemos querido y en este caso, pues agradecemos a las dos concejalas de los distritos donde vamos a actuar, sabéis que este programa, esta actuación que hacemos didáctica, la hacemos de dos en dos en los distintos distritos de Fuenlabrada, pues para estar un poco más en casa, lo que llamamos a veces a ecología de estar en casa entre todos nosotros. Hemos pedido y bueno, pues aquí tenemos a nuestras concejalas de los dos distritos. La primera a la que le voy a decir que nos salude y nos dé, pues un poco también su visión, verla, que seguramente la conoceréis, es Raquel Pérez, que es la concejala de distritos de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. Pues Raquel, muchísimas gracias y aquí te tenemos, somos todos tuyos. Creo, Raquel, que tienes cortado el micrófono. A ver, ahora el micrófono de la aplicación. No te oímos, quítate, me parece que tienes auriculares, ¿verdad? Si fuera así, quítatelos y hablamos a través del ordenador. Tendríais que ver todos los que estáis ahora viéndonos el aparataje que tenemos aquí, no es tan sencillo el poder transmitir desde lo que estamos haciendo aquí en esta mesa y la conexión cada uno desde un sitio distinto. A mí me sigue maravillando todo esto y yo creo que Raquel, que le habíamos pedido antes que se pusieran los auriculares para tener mejor sonido, pues a lo mejor no lo está teniendo. No sé si tienes el sonido más alto, Raquel. Mira que te oíamos bien antes. Pues bueno, vamos a continuar, Raquel. Yo no sé si mientras, si puedes quitar los auriculares, quitar el micrófono. Y algo que es lo más habitual, yo que soy profano en la informática, sal y vuelve a entrar, si te parece, y así nos lo aseguramos. Carmen sí que la tenemos, la tenemos también por otra vía y pues le vamos a pedir a Carmen, Carmen Seco, que es la concejala, en este caso, de la Junta Municipal de Distrito de Barrio, Vivero, Hospital y Universidad. A ver si ahora lo conseguimos, cruzamos los dedos y que pueda entrar. Te recuerdo, Raquel, que nos estarás escuchando, perdón, Carmen, que nos estarás escuchando, que puedas dar a la cámara para que se te vea y que puedas dar al micrófono. Bueno, problemas del directo y sobre todo, complejidades de estas herramientas, que aunque las utilizamos mucho, a ver si Carmen, te vemos y te oímos. Pues sí que empezamos bien. Bueno, primer día, los primeros momentos. Carmen, te estamos viendo, ¿verdad? No, estáis viendo a Pilar. Pues... Que soy yo, hola. Hola. Bueno, pues te damos las gracias. Vamos a hacer una cosa, si os parece, en tanto pueden enlazar, tanto Raquel como Carmen, yo creo que ahí la confianza, yo voy a iniciar y en el momento que me indiquen que están ellas, que pueden entrar, las dos concejalas, pues si me lo permitís, interrumpimos un poco, nos saludan y continuamos. Que así yo también respiro y bebo un poquito de agua en todo esto. Os decía a todos, primero os agradezco muchísimo la participación en este foro, o en este espacio, porque, bueno, pues nos supone estar un rato, pero espero que sea lo más amigable posible. Y os comentaba que muchas veces pensamos eso de, bueno, yo total, tampoco pasa nada porque yo no recicle algo, tampoco pasa nada porque yo deje una luz encendida, porque deje el grifo a veces sin darme cuenta abierto. Y es verdad que tampoco es una cosa tremenda. Existe un término ahora que le llamamos el ecoagobio, aquellas personas que tienen un agobio tremendo por cualquier ligero fallo que puedan tener. Y bueno, no pasa nada, pero sí pasa lo contrario. La suma de todos nosotros haciendo cosas, la suma de todos nosotros, como os decía, pues reduciendo un poco nuestro consumo sin que perdamos calidad de vida. Reduciendo también, pues, nuestras pérdidas o derroches de agua. Por supuesto, nuestras pérdidas o derroches de energía. Pues es lo que va permitiendo que el mundo y que el planeta mejore, porque la suma de todos, teniendo grandes derroches, cambia mucho. Y a mí me gustaría comenzar contándoos una anécdota que es la que a mí me marcó en un principio. Yo creo que nos va a dar una visión general para todos estos días. Yo di hace muchos años, siempre lo cuento, pero es que es lo que me marcó. Hace muchos años di una charla en una asociación de vecinos, con mujeres principalmente, y hablábamos de esto, de lo cotidiano, de lo que uno puede hacer en el día a día, pues para no afectar al planeta y además ahorrarnos un dinero para ir mejorando nuestro día a día. Bien, bueno, pues, en esa charla, que estuvo bien y di esos pequeños detalles, interviene al final una señora muy mayor, de esas que a veces tienen, que uno intuye que no interviene en público de forma continuada, con cierta dificultad para hablar en público, como pasa a la mayoría de las personas. Y bueno, fue muy amable, agradeciendo y tal, pero terminó con una frase que me pareció magistral y nos dijo a todos, yo quiero agradecer porque con lo que he aprendido hoy, yo pensaba hasta ahora que era tacaña y me acabo de dar cuenta que soy ecologista. De esto se trata, de ahorrar, de hacerlo de una forma que sea, si queréis, tacaño para el planeta, sin perder calidad de vida. Y me están diciendo que Raquel, ¿verdad? Raquel ya está conectada y vamos a entrar. Pilar, no paras de aparecer, te veo ahí en pantalla. Raquel, a ver si ahora puede ser, Raquel es la concejala, Raquel Pérez, la concejala de la Junta de Distrito de Lorancano, Versalles y Parque Miraflores. A ver si haréis suerte. ¿Se me oye ahora? Perfectamente, Raquel, muchas gracias. Vale, vale, ahora sí, además me oigo yo con los cascos. Bueno, pues gracias por tu presentación, agradeceros y a todas y a todos vuestra presencia en este curso y a la Concejalía de Medio Ambiente también por esta iniciativa, que estoy segura que con lo práctico que es estas cinco sesiones que vamos a tener, aprenderemos a reducir nuestra huella ecológica a través de pequeñas acciones de la vida cotidiana, ya te veo ahí con tus botellas y tus cositas, por lo que será además beneficioso tanto para la sostenibilidad como para nuestro propio bolsillo, con lo cual pues eso es bueno para todos. Cualquier pequeña cosa que nosotros hagamos, cualquier pequeño hábito que podamos modificar, tiene gran repercusión. Así que agradezco a todos y a todas vuestro interés, espero que pongáis en práctica todas las apretaciones y todas las cosas que Miguel nos va a mostrar. Y no quiero interrumpir mucho más porque ya hemos retrasado un poco con todo esto del problema del sonido, así que espero que sea práctico para todos y que aprovechéis este curso. Y muchas gracias Miguel por tu interés en todo esto y por tus enseñanzas. Pues muchísimas gracias Raquel. Sabéis, una de las cosas que ocurre, a mí me parece muy positivo, y yo ya os aviso a las concejalas en este caso, creo que también lo aceptaréis como algo positivo, es que cuando terminamos tenemos más gente activa en la calle, más gente que se pone en contacto con el Ayuntamiento, con el Servicio de Medio Ambiente, con su Junta Municipal, para decir, he visto que hay una boca de riego que está perdiendo agua, he visto que hay un sitio donde alguien ha tirado los residuos y no se recogen, y bueno, yo creo en ese tipo de cosas, uno tiene que hacerlo, pero además tiene que participar en la vida cotidiana de su ciudad, con lo cual ampliamos la red casi con toda seguridad de activistas medioambientales, en este caso en nuestras juntas municipales de distrito. Así que, concejalas, vais a tener más llamadas, pero eso es bueno siempre. Creo que puede entrar Carmen, no pregunto, pues Carmen, me la darán paso cuando pueda ser. También está bien, así vamos interrumpiendo y haciendo huecos. Os contaba la anécdota de esta señora, que para mí fue muy ilustrativa, y si os parece, vamos a entrar directamente en el tema del agua, lo que hoy nos lleva. El agua es algo que lo tenemos de forma cotidiana, y de hecho, nos parece que es algo muy, muy elemental, hasta el punto de que algunas personas dicen, aquí tengo mi planeta Tierra, es una representación del planeta que a mí me gusta mucho, porque está hasta en cartón, es muy infantil, digamos, pero a mí me gusta mucho. Y hay personas que nos dicen que este planeta Tierra realmente, como la inmensa mayoría del planeta es de agua, como ya sabéis, pues debería en realidad de llamarse planeta agua, es un planeta en el que mayoritariamente, como veis, es toda la zona azul, pues debería de ser el planeta agua, le llamamos Tierra, porque, bueno, porque quien lo decidió, así lo vimos. Pero es una representación, si alguien viniera de fuera, un extraterrestre y viera nuestro planeta, diría, tienen una inmensa cantidad de agua. Con lo cual, muchas veces pensamos que el agua sobra, el agua, bueno, pues está aquí y es eternamente utilizable. Y además, otro concepto que también tenemos muchas veces es que el agua como que se genera, ¿no?, que el Podemos se produce de formas distintas. La realidad es muy distinta. Ahora os diré las cifras y yo creo que, os quedaréis, seguro que lo sabéis, pero a mí me impresionan esas cifras la poca cantidad de agua que es la que realmente podemos utilizar. De todo este agua que tenemos, el agua que conforma la Tierra, sí debo deciros que desde el principio que se crea el planeta hasta ahora, no ha cambiado ni un litro. Es la misma cantidad de agua la que tenemos en el planeta Tierra, la que había hace muchos siglos y la que tenemos ahora, la que había hace miles de años y la que tenemos ahora. No es un recurso que se pueda generar más, sino que es un recurso que tenemos y que es estable en nuestro planeta. Pero esta cantidad de agua que teníamos, que os decía, pues realmente para nuestro uso, para beber, para la alimentación, para el uso cotidiano, la cantidad es muy pequeña. Prácticamente, y sin prácticamente, el 97,5% del agua del planeta es agua salada, es el agua azul que tenemos aquí, el agua del mar. Y esa, ya tenemos algunos intentos avanzados de desalinizar, pero en un principio no es un agua utilizable como tal. Quiere decir que nos queda realmente un 2,5% del total del agua del planeta que es dulce, podríamos decir dulce. ¿Es el agua que podemos beber? Tampoco es esa la cantidad porque realmente de ese 2,5, quedaros un poco con las ideas, el 68,9 está retenido en los glaciares, lo que hablamos de él, hielo principalmente en los polos norte y sur y en glaciares que tenemos en altas zonas de montaña. ¿Qué esperemos? Si crucemos los dedos, que no desaparezca. Pasaríamos a tener más agua potable por poco tiempo, pero nos habría cambiado el planeta tanto que casi nos daría igual que haya agua o que no lo haya. Deseemos que eso continúe ahí. De ese 2,5, el 30,8 son aguas subterráneas. Son aguas que aseguran la continuidad también del planeta y que, bueno, pues sabéis que en algunos casos estamos sobreexplotándolas. No deberíamos de utilizarla. Solo el 0,3 del total del agua es el agua dulce de ríos y lagos. Es el agua que sí podemos beber y que sí podemos utilizar. El 0,3 del total del agua de nuestro planeta. Si olvidamos las cifras que os he dado, lo que podríamos hacer es ver y seguir el ejemplo. Si este vaso que tengo aquí en la mano fuera el total del agua que tenemos en el planeta, fuera a representar a todo el agua del planeta, el agua realmente que podemos, y del que vamos a hablar, el agua que podemos utilizar, que utilizamos, que estropeamos, que contaminamos en muchos casos, sería el equivalente, a ver si me sale, a esta gota que voy a dejar caer. Y la voy a dejar caer sobre un papel para que estas cosas de los reflejos veáis, pero si os hacéis una idea, a ver, así, os hacéis una idea, sería esta manchita que va oscureciéndose. Ese es todo el agua que tenemos disponible en el planeta. Esta manchita que tenemos, esta otra es la que he provocado yo, lo vemos aquí, sería el total del agua disponible en nuestro planeta. De esto es de lo que queremos hablar. Ya nos vamos acercando a unas magnitudes, pues realmente, si queréis, preocupantes, o al menos ocupantes, nos debe ocupar el trabajar sobre ellas. Y de todo ese agua lo utilizamos de forma muy distinta en el planeta. Como podéis imaginar, como ocurre, y lo veremos viendo en otras sesiones, con el consumo energético, con el consumo de residuos, o la producción de residuos, ya ni os hablo. El consumo de ropa, tremendamente, como intuiréis. Y en el consumo de alimentos, pues también de una forma muy desequilibrada. No es lo mismo lo que pueda consumir un ciudadano estadounidense que un ciudadano de uno de los países más pobres de África, de Asia o de Latinoamérica, que como podéis imaginar, las magnitudes son tremendas. Y lo que ocurre es que la media hace un poco el hablar de todos ellos. En nuestro entorno, en España, estamos teniendo unos incrementos, aunque ya ha ido cambiando. Al principio incrementábamos muchísimo el consumo de agua por persona y ahora se ha estabilizado, pero aún así tenemos unos incrementos de un 3%. Ahora no estamos bajando nuestro consumo de agua. Y para que nos hagamos una idea, nosotros consumimos aproximadamente, de media, unos 136 litros de agua por persona, por cada uno de nosotros. Esto es lo que consumimos cada día, 136 litros de agua. Una cantidad realmente importante. Y algunos diréis, bueno, yo creo que no, que yo no consumo ese total de agua. Pues es el reparto aproximadamente, tengo aquí apuntado porque mi memoria ya es un poquito como es, el reparto aproximadamente de nuestro consumo de agua, insisto, que es la media, más o menos se corresponde con esto. Y veréis cómo se parece al consumo que más o menos tenemos en nuestra casa. Si en lugar de uno somos 4, pues multiplicar los 136 por 4. Y nos estamos yendo a más de 500 litros diarios por casa, en una casa de 4. Y las cifras que os voy a dar ahora, pues por 4. Gastamos personalmente por cada persona 5 litros de agua en el inodoro, directamente. La gastamos además que es agua potable, agua limpia, y la utilizamos para desechar, pues ya sabéis, restos sucios en un principio de nuestra casa. Esto nos ven en África y nos dan una paliza y casi con razón. 5 litros de agua por persona, 20 en una casa de 4. Nos bebemos 2 litros de agua, de media. Eso que nos dicen los médicos, cubrimos la media. Lo que pasa es que hay algunos que beben 4 y otros que deben de beber por medio litro. Ya sabéis que no todo el mundo bebemos esa cantidad de agua. Pero de media, 2 litros de agua que bebemos directamente, cada uno de nosotros. La lavadora, aquí empiezan las cifras importantes, consume 80 litros de agua, también potable. 80 litros de agua por persona, de media. 500 si lavamos el coche. No estamos yendo, pero son los grandes consumos que tenemos. Lavar el coche, tanto con manguera, un poco menos en los túneles de lavado, pero son 500 litros de agua. En ducharnos, una ducha, la correcta, luego entraremos en ello, de 5 minutos, o sea, no de adolescente, una ducha correcta, son 50 litros de agua. Y vamos a entrar luego en detalle porque este es uno de los sitios donde más podemos ahorrar agua en nuestra casa. En lavarnos las manos, y probablemente ahora con la pandemia hemos aumentado ese total, estamos gastando unos 30 litros de agua en total, en general. En la cocina unos 8 litros de agua y en lavar los platos estamos gastando de media también unos 50 litros. Nos quedamos con las cifras o con las magnitudes, bebemos solo 2 litros de agua y el resto, donde más gastamos es, no lavamos el coche todos los días, ni todo el mundo tiene coche, pero es una cantidad. Pero en lavar la ropa, en lavar los platos, ya vemos que son cantidades importantes. Le sigue la ducha y aquí es donde podemos hacer un ajuste importante. Yo con que de todo lo que os vaya a contar podamos reducir el consumo de agua de la ducha, nos van a salir unas cantidades perfectas. Y yo a esas ya me apuntaba como un objetivo directamente. Vamos a entrar por bloques. Con estas cifras yo quería mostraros esa magnitud. Tengo abierto el chat y me veréis mirar por aquí, porque si alguien quiere preguntar, comentar algo durante la sesión, pues a vuestra disposición. Lo veo, contesto y si no, como os decía, tenemos un huequecito hacia el final para poder alargarlo todo lo que queramos. Me siguen indicando que está Carmen conectada, Carmen seco, y yo creo que lo estás escuchando. Pero si pudieras, Carmen, simplemente conectar, dar a audio a tu micrófono y a tu cámara. Ya hemos hecho el apaño, creo que lo estás haciendo. Pues ya hemos hecho el apaño así técnico. Interrumpimos esta parte, además, perfecto, justo en el bloque que lleva a entrar, parte a parte. Pues te dejamos un hueco, Carmen. Vamos, encantadísimos, te invitamos, Carmen seco, concejala de la Junta Municipal de Distrito, de Barrio Vivero, Hospital y Universidad, también a que nos pueda saludar. Hemos arreglado las cuestiones técnicas y creo que ya somos todo tuyos y te escuchamos, Carmen. Bueno, pues no, primero darte las gracias a ti. Es un lujo tenerte como orador y, además, habéis tenido muchísima suerte. Es magnífico, enhorabuena. Y muchas gracias por dejarme o permitirme entrar en este momento a saludaros a todos y a todas. Agradeceros que participéis en este encuentro con Miguel Aguado. Os decía al principio, Miguel, que vais a tener más días. Esto termina el 24 de junio. Hoy toca el tema del agua, otro día tocará el tema de los residuos o de la ropa, etc. En cualquier caso, quería daros las gracias, uno, por participar. Dos, que sigáis participando, que son muy interesantes. Os vais a enterar de muchísimas cosas. Yo ahora estaba con lo del agua y la verdad es que era consciente de la poca conciencia que tenemos del uso del agua, pero escuchando a Miguel me parece que nos vamos a quedar todavía más perplejos. Entonces, nada, no quiero robarle tiempo a Miguel porque escuchándole merece la pena más escucharle a él. Y daros las gracias por participar. Recomendaros que, si queréis seguir participando en algún que otro taller o cualquier cosa que se haga desde los distritos, pues que tenemos vuestros correos, os los remitimos, concretamente a los que hemos convocado esta tarde y que os seguiremos convocando para estos encuentros con Miguel en los próximos días también. Por mi parte, nada más, Miguel. Yo quiero dejarte a ti, que es muy interesante tu charla. Muchas gracias, de verdad, y es un lujo tenerte por aquí. Gracias. Pues muchísimas gracias, Carmen. Yo tengo que decir, y esto no porque estén delante las concejalas, pero es verdad que me siento muy cómodo porque pocos ayuntamientos, y oye, las cosas como son, igual que criticamos cuando se hacen las cosas mal y yo soy el primero, pues me gusta no solamente que se haya hecho esta iniciativa, que es intentar llevar a lo cotidiano, al día a día a las personas, sino hay un detalle que me gusta. Estamos recorriendo las juntas de distrito y están interviendo los distintos concejales. Y cada uno tiene otro tipo también de responsabilidades. Evidentemente, el concejal de medio ambiente es el que mayor dedicación y conocimiento tiene sobre el tema, pero lo que me está gustando es que no hay concejal o concejala que pase que no le vea vocación, vocación ambiental. Y a mí esto me gusta mucho porque es lo que nos asegura que al final en lo cotidiano, en nuestro distrito, pues lo que decía antes, yo lo siento también, Carmen, pero si te llama más gente o se pone en contacto con vosotros en la Junta de Distrito para deciros que hay basura o que, pues oye, Carmen, es tu obligación, sé que lo hacéis encantados, pero a mí tener a los ciudadanos participando en la vida cotidiana en su municipio, pidiendo o proponiendo, me parece que es un lujo que ni como administración ni como ciudadanos podemos perdernos. Así que yo os agradezco, Carmen y Raquel, es muy motivante y espero estar a la altura todos estos días. Gracias, bueno, pues que podamos también todos interactuar y preguntar. Luego os pondré un correo electrónico que vamos a ampliar directamente, que será un correo para que cualquier pregunta os lo diré al final, porque si no nos liamos, si queréis, será cualquier pregunta que queráis hacer, cualquier comentario, desde ahora hasta que terminemos todos los ciclos y un poquito más de tiempo, y os pueda responder, si tengo la respuesta a ello, pues a veces con cosas muy concretas. O sea, las preguntas están siendo muy buenas de anteriores juntas de distrito, quiero decir que, muy al detalle, oye, ¿qué hago con el corcho de una botella de champán? No os lo digo ahora, os lo diré el día de los residuos. Yo no sé qué elegir entre, una pregunta ahora últimamente muy, estamos pensando en cambiar de coche, ¿qué coche nos recomiendas? Esto depende. Bueno, pues ese tipo de cosas, o yo opino que, o, bueno, pues tenemos un correo para, incluso si nos da algo de vergüenza intervenir ahora, tenemos todos los días para poder hacerlo. Así que ya más oportunidades, ya no es posible, no sé si queda el chat y toda esa opción. Decía que íbamos a entrar bloque a bloque en cada una de las áreas, teniendo en cuenta esos consumos que os decía al principio. Y veis que estoy rodeado, y a mí me encanta, yo soy así un poco disperso, me encanta estar rodeado de guarrerías, de vasos, de distinto tipo, en este caso, de botellas, de esas cosas cotidianas. Pero no se diferencia mucho de lo que tenemos en casa, tenemos gran cantidad de cosas. Os decía antes, con el ejemplo de esta señora, que decía que se había dado cuenta que era ecologista y no era tacaña, que, y yo creo que todos lo compartimos, que la visión que tenían nuestros mayores, especialmente mujeres, porque los hombres en esto eran menos dedicados, por ser fino y elegante, las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, generalmente eran mucho más ecologistas que nosotros. La siguiente generación a nuestra nos perdimos, y ahora estamos recuperándonos un poco. Son esas mujeres que, por supuesto que si dejábamos una luz encendida en casa, nos lo decían, si dejábamos los grifos y perdíamos agua, nos lo decían, si no se aprovechaba todo, las camisas, absolutamente todo. Esa era la cultura que había. Pasamos a una cultura del usar y tirar, de nuevo ricos, planteo muchas veces, y entonces pues tenemos vasos de todo tipo, por supuesto desechables, gran cantidad de botellas, todo ese tipo de cosas que han aparecido en nuestra vida y que tenemos que repensar lo que hacemos con ellas. Y iremos viéndolo. Bien, pues, en todo ese desarrollo me gustaría comenzar, como decía, 136 litros de agua por persona y día, una cantidad importante. Algún dato que es ajeno a estos 136 que me gustaría compartiros, que es también el pensar en la alimentación. Estamos viendo historias en la prensa, incluso recomendaciones que ya hace tiempo que están circulando, de vigilar nuestra dieta, nuestra alimentación, porque también influye en el medio ambiente y en el consumo de agua. Hablaremos un día específicamente de la alimentación, pero con respecto al agua podemos ver, y es muy importante, que hay consumos de lo que comamos que tiene un alto consumo de agua. Una cifra que me encanta poner porque también es espectacular. Un kilo de carne, de carne de vacuno, que pudiéramos consumir, las personas que coman carne, ha consumido o ha gastado 15.400 litros de agua. ¿Y por qué? Porque el animal, en este caso la vaca, consume agua, consume también un montón de pastos o de alimentos que han requerido agua para producirse, en gran cantidad, y luego además se requiere en el tratamiento de esa carne, en la limpieza, etcétera, se requiere una cantidad de agua. Hasta que llega a nuestra mesa, un kilo de carne de vacuno, 15.400 litros. Un kilo de carne de pollo, 200 litros. Mucho más de lo que pesa el pollo, pero la cantidad es importante. El consejo que nos dicen los médicos, no ya los ecologistas, que es importantísimo, pues es que comamos carne de forma moderada. Yo os doy esta suma. Si además de consumir carne de forma moderada o no consumirla, tenemos en mente que estamos reduciendo la cantidad de agua, pues ya ahí, sin incluir en esos 136, tenemos una parte considerable de nuestro ahorro. Entramos a nuestra casa. Abrimos la puerta y entramos en nuestra casa. Y nos vamos a dirigir al segundo lugar donde más agua consumimos, que es en la cocina, o donde podemos controlar algunas cosas. En la cocina tenemos dos, tres grandes consumos de agua. Uno, en la lavadora. En las lavadoras tenemos, os recuerdo la cifra, estamos hablando de unos 80 litros de agua. Aquí son consejos, como en la mayoría de los casos los que voy a dar, son consejos muy cotidianos, muy de día a día, muy entendibles, y que seguramente conocemos. Lavadora, no solamente por un ahorro energético y de dinero, y esta sería otra de las consecuencias, tenemos que controlar muy mucho el poder poner la lavadora solo cuando está llena. Es verdad que las últimas tecnologías en lavadoras, las últimas que hay, nos calculan el peso, nos calculan si ponemos media o carga o carga completa, y en función de eso ponen más o menos agua. Si lo tenemos, muy bien. Pero el consejo siempre es aprovechar la lavadora al máximo, llenarla por completo de ropa para optimizar. El agua que va a salir va a ser siempre la misma, y con una lavadora por completo tenemos esa opción rápida y fácil de utilizar solamente la misma cantidad de agua. Quiere decir que para 80 litros no es lo mismo utilizar, ponerlo para simplemente un pantalón que se nos haya manchado, que esperar a tener más ropa y lavar esa ropa. Algo sencillo, pero que hay veces que se nos escapa directamente. Si tenéis la opción de cambiar de lavadora porque ya la lavadora esté así y así, lo veremos también en la parte de residuos, pero ya que os comento, generalmente cualquier tecnología de nuestra cocina es más eficiente cuanto más nueva sea. Evidentemente a todos nos gusta cambiar o tener una lavadora lo más nueva posible, de alta gama, como un frigorífico o cualquier otra cosa. Eso no siempre es posible. Pero si estuviéramos pensando, si estéis pensando en cambiar de lavadora y no sabéis un poco por qué decantaros, mirad tanto la etiqueta, que ahora ha cambiado para que no haya esas de A+++, que ya nos íbamos a eternizar con los pluses, y solamente hablaba de consumo energético, ahora ya la categoría A, que son las nuevas que figuran, son las de ecológicamente razonables, reducción de consumo y reducción de consumo de agua. Las anteriores no veían más que la consideración del consumo de energía, en este caso también de agua, y eso es un indicador que os va a permitir ahorrar agua, bueno, para el planeta, y también algo para vuestra factura, con lo cual que sea A es mejor, por supuesto, que B, C, y ya D y E, mejor ni pensarlo. ¿Y cuándo comprarlas? Pues las ayudas que dan, en este caso, el CDETI, que es, perdón, el IDAE, es el organismo del Ministerio de Industria que trabaja en el ahorro de eficiencia energética, traspasa un dinero a cada comunidad autónoma, y las comunidades autónomas lanzan lo que se llama el plan Renove. Lo estamos escuchando en los coches, lo estamos escuchando en electrodomésticos de todo tipo, y se ha ido avanzando bastante. Quiere decir que vamos a comprarlo donde sea, yo siempre recomiendo, si puede ser, en una tienda, en este caso de electrodomésticos, de proximidad, una cercana, para ayudar a nuestros comerciantes, pero donde vayáis a comprar, pues cogemos y nos acercamos y preguntamos si hay plan Renove. Si se aplica, el plan Renove es un dinero, cuando se acaba, se ha acabado, y hasta el año siguiente, y no comienza el 1 de enero, tienen que adecuarlo y tal, y suele comenzar en estas fechas, ya hay plan Renove de electrodomésticos, febrero, marzo, empieza en funcionamiento. Si os esperáis hasta noviembre, puede ser que no quede un euro. Entonces es mejor acercarse a cualquier sitio y preguntar. Ellos te van a decir, pues quedan, me estoy inventando, 50.000 euros, ya queda poco, tienes que apuntarte. Y pongamos que uno compra la lavadora, enganchan el coste de la lavadora, y ya el descuento viene directo. Son precios muy, muy buenos, en este caso con esa ayuda, porque ganamos todos, con el ahorro de consumo de agua, y el ahorro de consumo energético, y además se asegura el reciclaje de la lavadora antigua, igual con cualquier otro tipo de electrodomésticos, pero, como decía, ¿estáis pensando cambiar de lavadora? Pues vayamos y aprovechemos la oportunidad y vayamos a las gamas, si puede ser, no de mucha tontería, si queréis, en tecnología, de esta que nos puede entrar por los ojos, y si pensad sobre todo en ahorro energético y ahorro de agua, pero de cualquier forma, utilicemos la lavadora con rigor, utilicemos la lavadora llena, y aunque también tiene que ver con la energía, intentemos no poner los programas más altos de consumo energético, de mayor temperatura, porque eso es al final, no siempre lava mejor, y además es un gasto excesivo en energía. Ahí tenemos la lavadora, algunas piezas podemos lavarlas a mano, cuando ahí pongamos una camiseta que podemos lavarle y tal, no tenemos que esperar, se puede lavar tranquilamente a mano y sin mayor problema, y luego, por supuesto, las secadoras, pues tienen más sentido en Galicia, en Asturias, en Cantabria, por los largos periodos de lluvia, pero una secadora, pues si podemos evitarlo, yo mezclo temas, pero el tema energético, pues también tiene su importancia. Lavadora, por una parte, en la cocina, en el consumo de agua, en la cocina, pues estábamos hablando de unos 8 litros de agua, aquí, en este caso, son cantidades muy razonables, pues si podemos no tirarlas, podemos aprovechar, por ejemplo, cuando hemos terminado de comer, ese agua que queda en la jarra, ese agua que queda en los vasos, pues es ideal para poder, desde ayudar a aclarar un poco, antes de meterlo en el lavavajillas, si lo vamos a utilizar, o para regar plantas, etcétera, o sea que no tiremos un vaso de agua al completo, que no hemos terminado, al lavabo, y luego abramos el grifo para llenarlo de agua para las plantas que tenemos por casa, con esa distribución que parece también normal. Lavavajillas, siempre hay dudas de que es mejor, lavar la vajilla, los cacharros, a mano, o lavarlos directamente en el lavavajillas, y la respuesta es, es mucho mejor lavarlos en el lavavajillas, pero llenándolo. Nos está preguntando, en este caso, veo, creo que es, tenía que haberme puesto gafas, pero nos pregunta, con el precio de la luz que sube el próximo mes, creo que todo el mundo esperará llenarla, pues evidentemente, sabéis que sube la luz, el precio de la energía eléctrica, lo veremos en la sesión de energía, intentaremos descifrar la factura, que esto ya tiene mérito, la factura de la luz, para entender cómo y dónde podemos ahorrar, pero es verdad que va a subir, va a subir por tramos, quiere decir que habrá tramos más caros de la energía, y tramos más baratos. Ya explicaré por qué, pero sobre todo porque hay momentos en los que producimos mucha más energía, cuando hay sol, por ejemplo, producimos mucha más energía fotovoltaica, y sin embargo hay momentos en la noche que consumimos menos, pero por ejemplo la eólica sigue funcionando, con lo cual en ese caso nos sobra energía, o tiene un precio más barato. Si es posible poner o programar, esto sí es importante, que sea una lavadora programable, o cualquier otro equipo, pues está la broma esa, o lo que está circulando por ahí, de que sale más barato planchar a las 3 de la mañana, yo me plancharía un brazo si lo hago, porque a esas horas estaría dormido, pero si podemos programar para que la lavadora, por ejemplo, se encienda la franja nocturna, y prácticamente termine cuando nos hemos levantado, y podemos tender esa ropa, fantástico. Si lo podemos hacer con el lavavajillas, ponerlo por la noche, pues también estupendo, y ahí nos da igual que abramos el lavavajillas, cuando lo hayamos finalizado. A veces es cuestión de cambio de hábitos, vamos a ahorrar dinero, y vamos a aprovechar la energía, en los momentos que son más adecuados. Pero muy bueno el comentario, porque es que no hay nada que sea indisoluble, hablamos de agua, pero hablamos también de energía, y hablamos de muchos aspectos en nuestra casa, que yo digo que profundizaremos en otros dos días. Os decía, el lavavajillas también completamente lleno, para optimizarlo, porque la cantidad de agua que sale es la misma, y esto yo creo que es algo que no tenemos todos en la cabeza. Lo hacemos, y es razonable por dinero, pero lo debemos hacer también por economía ecológica, por esa sensación de ecología del día cotidiano. No os voy a entrar en detalles que yo creo que todos conocemos, que es el lavarnos las manos, lógicamente mientras que nos enjabonamos, cerramos el grifo, porque no tiene mucho sentido dejarlo pasar, mientras que bebemos, pues lógicamente llenamos, llenamos un vaso, cerramos el grifo, yo creo que esto todos lo entendemos. Al lavarnos los dientes, sí que es importante, ahí se pueden perder entre 3 y 4 litros de agua, si cuando nos vamos a lavar los dientes directamente, mientras que lo enjabonamos, pues estamos dejando el grifo abierto, veremos próximamente qué tipo de pasta tenemos que utilizar, cómo la desechamos esa pasta, y eso es muy, muy importante, porque estaríamos contaminando también con microplásticos, pero os voy a dar soluciones a ello. Yo casi estoy haciendo como spoiler de otras sesiones, pero iremos entrando en ello. En la cocina principalmente, o en ese entorno, lavavajillas, lavadora, y en la cocina, en la cocina cotidiana, cerrar el grifo cuando no se usa, y llenar los equipos que tenemos. Poco más, ni menos, que con eso ya tenemos un ahorro considerable. Nos vamos al cuarto de baño. En el cuarto de baño tenemos, lógicamente, varias opciones. Una de ellas, que yo os diría, en el lavabo, antes hemos dicho lavarnos las manos, pero también en el resto de la casa, hay unos componentes que son, yo se los recomiendo encarecidamente, y que vamos a poder verlos dentro de un momentito de cerca, yo me voy poniendo así, pero para que mis compañeros, pues lo vayan acercando cuando puedan, son unos componentes que suelen venir, ahí perfecto, suelen venir en los grifos nuevos que tenemos, son unos difusores de agua, que lo que hacen, son una especie de malla, lo que hacen es que mezclan el agua con aire, nos reducen la cantidad de agua que sale, a un 40%, y el efecto es el mismo, lo tenemos en los grifos modernos, pero podemos comprarlo también en las ferreterías, en cualquier ferretería de barrio, si es posible, y lo podemos colocar, va a rosca, cabe en la mayoría de los grifos, si son de estos de diseños raros, pues generalmente los diseños raros, ya vienen con este tipo de sistemas, si vamos a cambiar de grifo, preguntad, que hay algunos que provienen, de otros países más lejanos, de los que no lo tienen siempre, la inmensa mayoría lo tienen, y es un ahorro significativo, el efecto cuando lo veis, sale el agua, en difusión, sale el agua con el mismo efecto, nos podemos lavar las manos, la cara, etcétera, y solamente es un 40%, habremos ahorrado ahí un 60% de ese agua, esta pieza, que la tenéis, es un, lo podéis decir en la ferretería, es un difusor de agua, un economizador de agua, le llaman en muchos casos, digo que ahorra muchísimo, y que además se puede sacar de vez en cuando para limpiar, a veces quedan esas pequeñas piedrecitas, los restos de arena, que viene en el agua, aunque viene muy filtrada, pero que también nos sirve para eso, bueno pues este cacharrito, vale entre 1,40, 1,60, 1,80 céntimos, de euro, con lo cual, es muy barato, y si tenemos algún grifo antiguo, los normales de rosca, van a rosca directamente, y es uno de los que siempre os recomiendo, si no lo tenéis, esto no hay excusa, para comprarlo, e instalarlo, y yo creo que ahí, fijaros lo que es, pasar un 40% y no notarlo, no notamos absolutamente nada, en el grifo, de nuestra casa, uno de los sitios donde más podemos ahorrar, y además que hay que tener especial incidencia, es directamente, en lo que es el váter, el retrete, me entendéis perfectamente, que tenemos generalmente, los sistemas antiguos, tenían un solo botón, en el que hagamos una cosa, como decía mi abuela, aguas menores, o aguas mayores, pues depende, del tipo de aguas que hagamos, consumen siempre, la misma cantidad de agua, cuando no se necesita, para arrastrar una cosa, que para arrastrar la otra, hablo así, porque a lo mejor, esto es horario infantil, y para, pero bueno, yo creo que me entendéis perfectamente, los nuevos, y si es que esa es otra opción, tenemos el doble botón, que es importantísimo, doble botón, para si orinamos, o aguas mayores, bueno, pues podemos utilizarlos, pero en los antiguos, también podemos cambiarlo, no cuesta casi nada, no llega a 5 euros, quitar, bueno, hasta yo lo he cambiado, y no soy humanitas, o sea, que es levantar la tapa, quitar y desenroscar, el sistema que tiene, directamente, comprar uno que encaja, las medidas son estándar, preguntemos a nuestro ferretero, como además hay que cambiarlo, cada cierto tiempo, porque tiene unas arandelas negras, que se van desgastando, pues aprovechamos, y ponemos uno de doble tiro, de doble botón a dura, y ahí estamos ahorrando, cuando no necesitamos ese agua, o en esa cantidad de agua, ahí tenemos un ahorro importante, están también los sistemas, de ahorro estos, clásicos que hemos oído, pero que están muy bien, llenamos una botella de agua, de litro, litro y medio, lo metemos en la cisterna, dentro, y siempre que demos, se ha llenado con menos agua, porque esta agua no ha salido, y directamente, nos encontraremos, con una menor cantidad de agua, no es un truco, tonto en absoluto, yo la primera vez que lo hice, para que no hagáis, una tontería que hice yo, se me ocurrió, que metí unas piedras, y que con esas piedras, el efecto también era el mismo, evidentemente, pero no me di cuenta, que tenían arenilla, me cargué prácticamente, casi todo, tuve que limpiarlo, y fue complejo, cuando alguien dice, una botella de agua, por algo es, es tan cómodo como eso, y es ponerlo, y sacarlo, y aquí os recuerdo también, que os decía al principio, que tan importante, es el ahorro de consumo de agua, como no contaminar, o no estropear el agua, de forma innecesaria, y hay una contaminación, importante, que ha surgido, de repente, y que es la contaminación, de las toallitas, estas toallitas, que antes eran solamente, de bebés, y que ahora se utilizan, y que estas toallitas, húmedas, mucha gente lo utiliza, para limpiarse, en lugar de papel higiénico, y se acaban tirando, al váter, pasa, a los sistemas de depuración, se acumula, y para que os hagáis una idea, solo la ciudad de Madrid, se ha gastado, ya en el año 2020, se ha gastado, 12 millones de euros, en extraer, y limpiar esas toallitas, 8 y medio en Valencia, creo que, 7 y medio en Bilbao, y podemos hacer cuentas, son millones de euros, millones de euros, para sacar unas toallitas, que nadie debió de haber tirado, en el retrete, no existen las toallitas ecológicas, no existen las toallitas, que se disuelven, las vamos a ver también, en profundidad, pero es que no existen, existen, y si veis el gráfico, nos dicen algunas, que pueden ser biodegradables, y lo son, con el paso de mucho tiempo, digamos, cuando se han atascado ya, pero, si fueran excesivamente biodegradables, pues se llamarían papel higiénico, porque si se disgregaran tanto, no podríamos, ejercer la función con ellas, necesitamos que tengan una cierta contundencia, esas toallitas, bueno, esas toallitas, uno, nos estropean nuestras cañerías, con lo cual ahí, podemos tener una avería gorda, las de la comunidad de vecinos, una avería gorda, pagada entre todos, y desde luego, una acumulación y averías, en el ayuntamiento, en las canalizaciones del ayuntamiento, del canal Isabel II, que también pagamos entre todos, y que no tiene sentido, que una ciudad, sea como Madrid, pues se gaste 12 millones de euros, en eso, pudiendo gastarlo, en otros temas, pues a mí me gustaría que sociales, o ecológicos, pero evidentemente, en otros temas, que no sea limpiar esas toallitas, hay un dicho infantil, que me encanta, de lo que sí podemos, y no podemos tirar, lo veremos en la parte de residuos, algunos detalles en concreto, pero el dicho infantil, nos deja muy claro, y son las tres P's, en el váter podemos tirar, el retrete, las tres P's, pipí, popó, y papel, y nada más, el resto, nos viene muy bien tener, una cestita, un cubito de la basura, y el resto de cosas, compresas higiénicas, las toallitas, porque es un bebé, una persona mayor, el resto yo os diría, utilizar papel higiénico, pero, si no fuera el caso, lo echamos ahí, y al cubo de resto, nada más, al retrete, y de verdad que, estamos haciendo una aportación importante, y no nos cuesta absolutamente nada, al retrete no van ni eso, ni colillas, ni limpiadores de orejas, y tantas y tantas cosas, que acaban llegando, a los vertederos, y o a las plantas de tratamiento, y que realmente nos cuesta, un dineral, y sobre todo, estropea la calidad de agua, hemos dicho, cómo ahorrar agua en el retrete, y cómo no contaminar, ese agua, de forma innecesaria, llegará un momento, en el que habrá una doble vía, de entrada, de agua, en la que tendremos un agua, directamente, que sea ya, digamos, depurada, pero no potable, y el resto de agua potable, para sus funciones, nos decía, nos estaban indicando también, otros nombres del aparatito este, perlizadores, aireadores, hay varios nombres, efectivamente, esto nos lo está diciendo Jesús, hay varios nombres, decía, aireadores, difusores, economizadores de agua, pero con cualquiera de ellos, nos van a entender, directamente, y el coste es muy barato, y nos dice también, perdonad, es que como aparece el nombre en breve, y yo la vista la tengo, pues ya así, pero nos dice la compañera, creo que es, si no me equivoco, la amiga que antes nos hablaba, del precio de la luz, ahora nos dice que tiene una botella, de medio litro llena, dentro de la cisterna, luego no te he dicho, nada nuevo, pero sí, te estoy, indicando, directamente, y además seguro, que nos vas a poder contar, que esto es práctico, y que lo está, que te funciona perfectamente, si no, doble botona dura, cuando se cambie, el doble botona dura, o si lo damos ligeramente manitas, cambiamos el sistema, que tenemos en nuestra cisterna, en nuestra casa, ¿dónde quiero hacer mayor énfasis? En la ducha, en la ducha, hoy en día, es donde podemos tener, un mayor derroche de agua, y os decía al principio, que en una ducha de cinco minutos, claro, cinco minutos, si me permitís la broma, menos en una ducha de adolescentes, yo en una charla anterior, hablaba de que un adolescente, puede tirarse 20 minutos, duchándose, y un vecino, escribía diciendo, pues mi hijo, 45 minutos, claro, aquí ya se me escapa todo, realmente está demostrado, con entre tres y cinco minutos, nos podemos duchar, tranquilamente, cerrando, y no contabilizando el tiempo, en el momento, que nos enjabonamos, pero entre tres y cinco minutos, podemos tener, una ducha perfecta, la ducha de esta mañanera, en la que, vamos limpios, y, nos hemos dado cuenta, ya hemos despertado, y podemos ir, sin ningún problema, 20 minutos, me parecía a mí, una barbaridad, 45 minutos, no le pongo nombre, pero generalmente, es la ducha de adolescente, y cómo ha cambiado la vida, que antes era, de hija adolescente, ya lo digo, en edad de padre, pero, ahora cada vez más, me dicen muchos padres de hijos, que es de hijo adolescente, es llegar del instituto, ducha, que te cae, y si no son dos, al cabo del día, y hombre, en verano uno lo entiende, pero, en invierno, tan necesaria no es, excepto que uno sude mucho, se haya cambiado, etcétera, yo creo que me entendéis, las duchas con su tiempo, cerrando el grifo, cuando nos enjabonamos, pero cuando perdemos agua, en general, en la ducha, pues lo perdemos principalmente, hasta que llega el agua caliente, hasta que llega, podemos estar perdiendo, entre 8 y 9 litros de agua, existen unos equipos, que antes eran mucho más caros, que son unos termos, que se colocan, también de forma muy sencilla, donde salen, las dos salidas, directamente, para la ducha, son unos termos, marcamos la temperatura, generalmente, está en 38 grados centígrados, y lo que hace, es mantener estable, esa temperatura, no perdemos, ni derrochamos agua, hasta que nos llegue a esa cantidad, pero si no lo tenemos, digo que esto, puede estar entre 65 y 140 euros, el ahorro es importante, pero, en esa magnitud, si tenemos que elegir, nosotros en nuestra casa, empezamos, primero por el cuarto de baño, que utilizaban más, nuestras hijas, y el ahorro fue considerable, y cuando ya esperamos un poco, tenemos dos cuartos de baño, pues en el nuestro, y estuvo bastante, se ha notado, pero si no, pues un truco también, de toda la vida, pongamos un cubo de agua, directamente, hay quien pone una bolsa de plástico, pero yo soy un poco manitas, y se me cae, pero un cubo de agua, directamente, donde aprovechamos, esos 8 litros, si puede ser, de agua, hasta que vemos la temperatura, que a uno nos gusta, y es verdad que en invierno, pues meterte de lleno, por la mañana, en una ducha, de agua fría, pues este, es bastante impactante, bueno, hasta que coge esa temperatura, podemos tener un cubo de agua, que luego podremos aprovechar, porque es agua potable, que no hemos utilizado, desde para fregar el suelo, para fregar platos, regar plantas, y una gran multitud de usos, incluso, en la cisterna, en lugar de, en el retrete, en lugar de tirar de la cisterna, como sustituto a ello, 8 litros, por persona, que se ducha, yo si hacemos esto, desde que ya, me doy por satisfecho, pero, son 8 litros, que perdemos por persona, una casa de, 4 personas, 32 litros, si hay algún adolescente, de ahí, para arriba, no es que tenga nada, contra los adolescentes, todos lo hemos sido, pero sabemos que, hay determinados hábitos, que, bueno, pues no, todavía, no han aplicado, si lo tienen en el discurso, pero, todavía no han aplicado, nos está preguntando también, si con el agua del aire acondicionado, se puede usar para alguna cosa, Manuel, gracias Manuel, eres quien yo no podía ver con mi vista, y ya veo que eres Manuel, pues el agua del aire acondicionado, ocurre lo mismo, si el aire, sabéis que al condensarse, llega por una tubería, generalmente lo tenemos, en un depósito de agua, que hoy se nota, y se va juntando, y al final, es agua potable, que yo no recomiendo para beber, porque ha pasado por unas conducciones, que no sabemos si están limpias, nada más, pero ese agua, lo podemos utilizar exactamente igual, para regar plantas, para fregar el suelo, etcétera, es un agua absolutamente utilizable, yo no recomiendo beber, pues porque ha pasado por la parte del aire acondicionado, y no tenemos esa confianza, seguridad, de que tenga un buen tratamiento, pero para todas las demás funciones, Manuel, pues, agua totalmente utilizable, lo que no tiene sentido, es llenar un recipiente que tengamos, y luego, tirarlo directamente al lavabo, es verdad, que luego va a ir, a los ríos, y los ríos van a la mar, como decía el poeta, pero, si lo podemos utilizar, evitaremos utilizar, ese agua, de otra forma, la ducha es muy importante, y con eso también, hay una pregunta, que se hace mucha gente, y que ya generalmente nos decimos, la ducha es, mucho más, ahorradora de agua, que un baño, y siempre depende, si utilizamos un baño, en el que vamos a llenar, una bañera aproximadamente, puede tener 300, 350 litros de agua, muchísimo, pero si la llenamos a la mitad, y la contrastamos, con una ducha de estas, tremendas, pues a lo mejor, quedamos a la par, como todo, depende, mi consejo indudablemente, una ducha, ahorrando agua, y aquí podemos ahorrar, una cantidad ingente, de agua, he conocido hace poco, unos ahorradores de agua, unos sistemas, que están muy bien, se han diseñado, es como un contabilizador, tiene como un tiempo, añadido, hasta 10 minutos, por ejemplo, y se han diseñado, para casas turísticas, para, casas rurales, para casas que se alquilan, sobre todo en la costa, en la que, el consumo de agua, es una barbaridad, también lo hay para, aires acondicionados, y tal, y entonces uno tiene, su cantidad de agua, con lo cual, no derrocha, recordad aquellos tiempos, en los que nos decían, que un buen truco, para tener la ropa planchada, en un hotel, era poner el agua caliente, a tope, se llenaba el cuarto de baño, de vapor, y poníamos la ropa, y luego directamente, al secarse, esa ropa quedaba planchada, es verdad, el truco funcionaba, pero realmente, barbaridad, lo que ocurre, que un inglés, o un irlandés, allí tienen tanto agua, que probablemente, no vean la repercusión, que tiene, pero hemos ido aprendiendo, de todo ello, y tenemos una mayor conciencia, nos duele, como algunas personas, comentan, y comentamos, que cuando vemos una película, sobre todo estadounidense, cuando dejan el grifo abierto, nos duele, igual que, algunos, las personas no fumadoras, cuando ves a alguien, una película que está fumando, parece que te duele también, bueno pues, son cosas que ya van entrando, en el día a día, de cada uno de nosotros, la ducha sería, esa parte importante, de todos nosotros, y luego, pasaríamos, saldríamos, del cuarto de baño, con esos ahorros, o sea, aprovechar el agua, para otras funciones, y aquellos que tengan, o tengáis jardín, o plantas, en la terraza, podemos aprovechar, como decíamos, toda esa cantidad de agua, que hemos seleccionado, o que hemos evitado gastar, en otros espacios, y aprovecharla, para regar, para todo ello, si tenéis un jardín, razonable, lo que es tremendamente cómodo, y bueno, es tener un aparato, un programador, de agua, tener canalizado el agua, por goteo, como en cualquier jardín, como vemos ahora mismo, en todos los jardines públicos, porque no necesitamos, tanta cantidad de agua, y lo que hace, es distribuirlo, de forma rápida, voy a terminar esta parte, y ahora entraremos, en lo que queráis, con, fijaos que tengo, una gran cantidad, de vasos, lo veremos más, en la parte, de residuos, pero yo quería, trasladaros, primero, el mejor recipiente, para beber, y para tener, es el vidrio, el vidrio tiene un origen, directo, de minerales, de arena, con el que, además es el material, que tiene, mejor reutilización, es eterna, su reutilización, y nos da un juego estupendo, el único problema, es que es frágil, se nos rompe, de vez en cuando, cristalino vidrio, al contenedor, de vidrio, lo veremos, el día de los residuos, podemos seguir utilizando, vasos de plástico, en nuestra casa, pues yo recomendaría, yo tengo, por ejemplo, estos son de mi casa, tengo estos vasos, que son, si os digo, cuántos años tiene, pero eso nos dirá, el campo de toda la vida, son esos vasos, de plástico, que se utilizan, se reutilizan, frente a los vasos, de usar y tirar, de un solo uso y tirar, esos vasos, si lo tiráramos en la naturaleza, tardan 500 años, en descomponerse, y no se descomponen al 100%, este, en tanto no lo tiro, cumple su función, con lo cual, si los tenemos, son vasos a utilizar, tenemos alternativas, que ya hay de materiales vegetales, que se realizan, bueno, pues tenemos disposición de ellos, estupendo, hecho de bambú, algunos diréis, ah, ya sé dónde lo has comprado, pues hechos de bambú, tenemos de estos, de materiales vegetales, que funcionan muy bien, y tenemos otros, que es un sistema, que se da también, o que se copaga, en fiestas, fiestas de distrito, en grandes conciertos, que son unos vasos reutilizables, pagamos por ellos, generalmente un euro, con eso se llena, se reutiliza, y no solamente, estamos evitando un plástico, sino cada vez que se produce, un material nuevo, se requiere energía, el propio material, y sobre todo, se requiere agua, también para ello, cada vez que evitamos, el generar un producto nuevo, estamos evitando también, ese consumo de agua colocal, ahí tampoco, está nada mal, el mejor agua, que podemos tener, hoy en día, es, no creo que os llevéis, ninguna sorpresa, es el agua, del grifo, el agua de la jarra, por eso, hay iniciativas, ahora sobre todo, a partir, de la ley de cambio climático, en la que se ha incluido, la obligación, que se tienen muchos, en la hostelería, de poner a nuestra disposición, una jarra de agua, para poder beber, y no solamente, porque el agua del canal, Isabel II, sabemos y todos fardamos de ello, cuando viene alguien de fuera, que es un agua de calidad, y sabe bien, y es verdad, sino porque tenemos prácticamente, en toda España, el 98% de los españoles, tenemos agua potable, a nuestra disposición, abrimos el grifo, y hay agua potable, hace años, había un agua, que aunque fuera potable, Valencia, por ejemplo, o yo soy de Valladolid, y allí no había quien lo bebiera, ese agua, porque tiene más cal, etcétera, el sabor, no era bueno, pues era potable, pero no era bueno, hoy en día, han mejorado la calidad, y el sabor, de esas aguas, 98%, en Europa, el 95%, y en Estados Unidos, el 93%, o sea que, estamos bastante bien en ello, y con eso, quiero trasladaros, que no tiene mucha razón de ser, sobre todo, por los envases, el utilizar, esta cantidad ingente, de botellas, y recipientes, que tenemos para agua, es verdad que hay niveles, lo veremos más en el día de los residuos, no es lo mismo, esto, las aguas de botellas de colores, tienen un impacto que os contaré, no es lo mismo emplear una botellita, de estas pequeñas, para beber una cantidad pequeña de agua, que no tiene mucho sentido, ala, soy un poco patoso, como os decía, una botella, grande, que solamente debería tener sentido, si vamos por ejemplo, al campo, si queremos asegurarnos, que podemos llevar agua, de otro sistema, del grifo, si vamos en el coche, determinados momentos, pero no puede ser algo habitual, y no debería ser algo habitual, porque, esta botella, que es de un litro, para producir, esta cantidad, que es un litro de agua, hemos requerido, otros tres litros y medio de agua, para producir la botella, quiere decir, que para beberme un litro de agua, estaría empleando, cuatro litros y medio, no tiene ningún sentido, cuando tenemos, este agua estupenda, de la jarra de agua, de nuestro grifo, podemos beberla con tranquilidad, y sin ningún problema, estamos hablando también, de no malgastar, esa ingente cantidad, de sistemas de agua, que no necesitamos, si hacemos ese repaso, he intentado, trasladaros primero, el valor y la importancia del agua, algunos trucos, en el entorno de la cocina, en el cuarto de baño, que es donde más podemos hacerlo, en el jardín, y recordad, ya para cerrar este ciclo, que hablábamos de 500 litros, para limpiar el coche, los coches hoy en día, es verdad que, nos da corte, o nos da palo, que el coche pueda estar sucio, aquellos que lo tengáis, pero tampoco pasa nada, sin llegar a, que te tengan que poner eso de guarro, límpialo, pero sin llegar a ello, no es necesario, tener el coche, limpio y brillante, de forma continuada, con tenerlo, limpio correctamente, estaremos, no solamente evitando, un gasto, sino que también estaremos evitando, un consumo excesivo de agua, fijaos, agua potable, para limpiar el coche, a veces no nos damos cuenta, pero 500 litros de agua potable, para limpiar el coche, es una barbaridad, aquellos que les gusta, tenerlo limpio, cada dos, tres días, pues ya sabemos, que son los que, hacen aumentar esa media, de la que todos participamos, yo quería daros, entradas, si hay alguien más, que quiera preguntar, comentar, de momento, en el chat, más tarde, además, pero si queréis a alguien, hacer algún comentario, podemos engafarlo, y si queréis aparecer, o no aparecer, como queráis, o tampoco ninguna mano levantada, a mí, a mí me gustaría, estamos escuchando a alguien, que dice, que le gustaría, ¿verdad? Sí, soy yo, Manuel, por aquí, yo te escucho, me llama la atención, de una cosa que has contado, por ejemplo, del tema de las toallitas, que por ejemplo, comentas, pues que, es malo, por tirarlas por ahí, por los atajos, y demás, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que en todo ese tipo de envases, por ejemplo, venga, bien grande, apto para tirar, en el VC, o por ejemplo, también, con el tema de las botellas de agua, lo primero que te pone, es que, no se pueden rellenar, o que no es aconsejable, o sea que, lógicamente, ellos lo hacen por marketing, pero al fin y al cabo, pues como persona que tú vas a comprar, te pone que es apto para tirar por el VC, y por qué no vas a creer, que si es apto para usar, para el servicio, me creo también que sea apto para eso. Sí, ha ido cambiando, tienes toda la razón, pero, creo que solamente hay un modelo, que se ha hecho en, juraría que sea en Asturias, que es relativamente reciclable, y disgregable, digamos, yo he hecho el experimento, y podéis hacerlo cualquiera, coger una toallita, lo que pasa es que os la tenéis que comprar, una toallita, de las que nos dicen que es reutilizable, o que se puede tirar por el váter, para entendernos, reutilizable no, sino que se puede descomponer, y una convencional, y la he ido guardando, sin utilizar obviamente, cada una en un bote, durante un tiempo, pasa una semana, pasa dos, pasa tres, y solo al cabo de cinco semanas, podemos apreciar, que la que es reciclable, o la que se podría tirar, la que nos dicen que se podría tirar, es un poco más suave, que la otra, pero aún así, hay que hacer fuerza y tensión, para romperla, tiene su lógica, porque si fuera demasiado blanda, o disgregable, no cumpliría la función, de limpiarnos, a la hora de utilizarlo, por eso, si os fijáis, también hay un pequeño engaño, primero, hay unas toallitas que están, la bolsa, el envase, es de color verde, esto no quiere decir nada, el color es, un color como cualquier otro, y luego tiene dibujado, un muñequito pequeño, en el que, a veces uno, no distingue, si viene dibujado un váter, como que se puede tirar, al retrete, o lo que viene es una papelera, siempre, siempre, si tenéis que utilizarlo, yo os diría, no os equivocáis, tiradlo a una papelera, si la tenéis que tener al lado, porque tengáis, pues ya digo, niños, porque queréis utilizarlo, no pasa nada, pero yo creo que me entendéis, que si es demasiado blanda, para eso tenemos papel higiénico, y no cumpliría la función, y si tiene la resistencia adecuada, para cumplir su función, va a aguantar durante un tiempo, las cañerías nuestras, porque a las cinco semanas, ya ha hecho un destrozo, se ha acumulado con otras, con otras cosas, que han ido entrando, y ya han producido ese atasco, entonces, no tengáis la menor duda, en este caso, considerad siempre, que ponga lo que ponga, ninguna toallita, se puede tirar, por el váter, porque no es necesario, porque no es posible, y no nos cuesta nada, tener una bolsita, o lo que decía, esa papelera, ese cubo al lado, que nos viene bien también, pues para, pues compresas higiénicas, cualquier otra cosa, unas tiritas, que tengamos un pequeño cubo, con una bolsita, con una tapadera, y más ahora además, incluso podemos tirar una mascarilla, porque acabamos de llegar de casa, o sea, de la calle, perdón, bueno, pues lo podemos tirar ahí, se cierra la bolsita, y al cubo de resto, en el caso de las toallitas, ya por afinar más, las toallitas sí, y el envase, que es de plástico, pues ese sí debería de ir, al contenedor amarillo, pero muchas gracias por el comentario, ¿algún otro? Bueno, pues son las siete y cinco, yo sí recordaos lo que os decía, hay un correo electrónico, que vamos a poder, o sea, está ya a disposición, cualquier mensaje, pregunta, que queráis hacer, porque se os ha olvidado, porque se ha surgido, porque nos hemos quedado con la clave, y uno dice, oye, pero esta, yo qué sé, esta caja es mejor que esta, un tetrabrick, aunque no tenga que ver con el agua, con la ecología del día a día, pues lo podéis enviar por correo, y respondemos, os respondo directamente, espero que con acierto, al correo, que va a aparecer, creo que va a aparecer aquí, y si no aparece, yo os lo digo, porque es muy sencillo, hogaresverdesdefuenlabrada, todo seguido, en minúsculas, hogaresverdesdefuenlabrada, arroba gmail.com, tan sencillo como eso, y podremos, y os lo pondremos también, todos los días, os lo recordaremos, y podéis estar enviando, en ese correo, directamente, cualquier pregunta, cualquier comentario, comentaros también, que este vídeo, de hoy, de la sesión de hoy, de la primera sesión, lo vamos a tener colgado, lo facilitarán, tanto desde el ayuntamiento, como nosotros, lo tendremos colgado, si queréis, los pasaremos, en la próxima sesión, el enlace, de las dos cosas, para que lo tengáis, para que pueda, volver a verse, si se ve necesario, lo podéis enviar, el enlace, a quien consideréis, y también, yo os pediría, porque, bueno, podemos ser más, si queréis, que si os ha parecido bien, la sesión, si os parece útil, pues vamos a ir, cada semana, recibiréis un vídeo, en el que os intento comentar, recordad, que tenemos esta sesión, pues si queréis comentárselo, a otros amigos, familiares, vecinos, que puedan y quieran verlo, como tenéis el enlace, de la sesión, por la que habéis entrado hoy, se lo facilita, sin ningún problema, y cuanto más seamos, sabéis que, lo bueno de esto, de las videoconferencias, es que aquí cabemos, todos y todas, con lo cual, si entran, 10, 15 personas más, sin ningún problema, facilitarlo, a quien queráis, podemos tenerlo, y yo creo que nos, nos pondrá, nos podrá venir muy bien, ya lo tenemos, escrito en el chat, que yo creo que ha sido, Manuel, si eres Manuel, el que lo has escrito, que creo que sí, pues eres un hacha, y un colaborador, hogaresverdes, defonlabrada, arroba gmail, punto com, gracias, ahí, tenemos un colaborador, en la distancia, y perfecto, pues ahí tenéis el, enlace, para enviarnos un correo, gracias a todos, a Manuel, por este detalle final, ahí, de estar al quite, y, nos vemos la semana que viene, el próximo jueves, a las 6, espero que os sea útil, cualquier duda, incluso, que queráis plantear, en la próxima sesión, sobre el tratado hoy, pues comenzamos con ella, muchas gracias, y nos vemos, aprovechar para ahorrar, un poco de agua. ¡Gracias!